Soy Bacano Borrego, soy bibliotecario del Centro de Documentación Regional Juan Bautista Vázquez de la Universidad de Cuenca. Hemos querido crear este pequeño espacio para poder ayudar a todas las personas, para que tengan dudas, tanto docentes, como estudiantes, como bibliotecarios, o cualquier público, que tengan dudas en cuanto a las políticas de derecho autónomo que están aquí en Ecuador. Si se me escucha, por favor apaguen los micrófonos, que lo tenga prendido. Disculpen un segundito para apagar el micrófono de la persona que lo tiene prendido. Bueno, ya, disculpen este pequeño inconveniente. O sea, como les venía diciendo, este pequeño espacio que estamos acá es para poder ayudar a toda la planta docente, todos los estudiantes, todos los bibliotecarios, ayudarles a solventar varias dudas que se está teniendo debido a estos tiempos que la biblioteca está cerrada y cómo deberíamos proceder. Hemos tenido muchas preguntas y mucha inquietud con respecto a esto. Primeramente, lo que vamos a definir es qué cosa es el derecho de autor, o sea, cómo se define, qué es en sí y en qué consiste. Primeramente veríamos una definición que tenemos acá, que es el concepto según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en la cual se determina, o sea, que el derecho de autor es todas aquellas, o sea, se utiliza para escribir los derechos que tienen los creadores sobre cualquier tipo de obra, ya sean obras literarias, obras artísticas, ya puede ser libros, programas, o sea, cualquier persona que haga una creación, una propiedad intelectual, ya sea este tipo de lo que sea, sea física, sea digital, o sea, tiene derecho a ese, o sea, a la propiedad sobre ese producto que fue creado por él. Entonces, en este caso, o sea, para definirlo a grandes rasgos, el derecho de autor, que son este conjunto de leyes que se aplican a los creadores de las obras. Las obras se pueden definir, ya sea como una creación intelectual producto de una persona que se exprese en un producto determinado. En este caso puede ser el, puede ser una, una tesis, o sea, puede ser cualquier creación, ya sea un libro, ya sea música, ya sea video. Entonces, el derecho de autor consta de dos derechos fundamentales, son los derechos morales y los derechos patrimoniales. Ahora, ¿qué son los derechos morales? Los derechos morales son los derechos que son intransferibles, que no se quitan, o sea, son inalienables y no se pueden transmitir. O sea, son derechos que son únicos, o sea, y que solamente la persona creadora tiene sobre esa obra. En este caso sería, como pueden ver acá, sería la divulgación o no de su obra, mantener la integridad de dicha obra, o sea, que no sufra cambios en el transcurso del tiempo, que se mantenga íntegra como esa persona la creó, y exigir el reconocimiento de paternidad de esa obra. O sea, que todas las personas tienen que reconocer quién es la persona creadora de dicha obra. Y el derecho al arrepentimiento de retracto, este derecho al arrepentimiento de retracto es cuando la persona quiere sacarte al mercado, puede sacarte al mercado sin ningún tipo de problema, o sea, su obra, puede sacar su libro, puede sacar su video, puede sacarlo del mercado en cualquier momento porque tiene el derecho a sacarla. Entonces, estos derechos serían los derechos morales, son bastante claros, son intransferibles y no caducan, nunca caducan. Pero tenemos por este lado, ¿qué son los derechos patrimoniales? Que me parece que son los derechos más controvertidos. Segundito. Los derechos patrimoniales son los derechos más controvertidos, puesto que son los derechos que se basan en la explotación de la obra. O sea, este tipo de derechos permite al autor de una obra autorizar uno de una manera exclusiva para él o que otras personas lo hagan de la reproducción de la obra, su comunicación, distribución, copias, traducción, adaptación, arreglo, transformación, puesta a disposición de público de sus obras. O sea, los derechos patrimoniales van más bien a lo que es la comercialización de la obra. O sea, su reproducción y su comunicación pública. También su forma de distribución. Ahora veremos un ejemplo que es bastante práctico de qué son... ¿Cómo ejemplificar esto? Tenemos acá una persona, en este caso yo lo llamo Pedro. Pedro crea un libro. Dice, Pedro tiene el derecho a que se reconozca a su autoría de su libro, a que su obra no sea modificada en el tiempo y derecho a divulgarla por los medios que él considere. O sea, estos derechos que tiene Pedro sobre su libro, nadie los puede quitar porque son sus derechos morales. Es su creación, es producto de su... O sea, es producto de él. Y entonces, no se pueden eliminar. Pero ¿qué pasa? Cuando esa persona quiere explotar el... O sea, comercializar su obra, en este caso se pueden hacer de dos maneras. O sea, Pedro, él mismo puede comercializar su obra, o sea, tal vez de un blog, de una página web, de las redes sociales, o a su vez puede cederle los derechos de autor a un editorial. Este editorial puede ser... O sea, aquí tengo un ejemplo, puede ser la editorial Elsevier, Alianza, o sea, pueden ser diferentes editoriales en que una persona le cede sus derechos para que se exploten y pueda comercializar su obra. Esto sería, entonces, la diferencia entre derechos patrimoniales y derechos morales. O sea, un ejemplo bastante práctico. Siempre tenemos que centrarnos en que, sobre todo, los derechos patrimoniales, que son los más controvertidos, los que siempre generan la mayor cantidad de dudas, la mayor cantidad de inconvenientes, serían estos los derechos patrimoniales. Sin embargo, no tanto los derechos morales. Los derechos morales, o sea, siempre se respetan y siempre se van a respetar porque son intransferibles, son derechos que son inalienables, que no se pueden eliminar. O sea, aún si la persona muere, esos derechos siguen teniéndolo la persona. O sea, son derechos para siempre. Entonces, esta sería la diferencia fundamental en lo que son entre derechos patrimoniales y los derechos que son los derechos morales. Como les decía, sigamos centrando mucho en los derechos patrimoniales porque son los más controvertidos y los que más generan este tipo de controversia. Ahora, ¿qué pasa? O sea, hasta hace muy poco, todo, o sea, esto que les vengo explicando, estaba muy claro. O sea, en la época que eran libros, o sea, era físico, todo, o sea, todo estaba muy claro. Porque realmente, o sea, el código lo aplicaba a cada país, o sea, conforme a sus leyes, y, o sea, no había muchas dudas con respecto a esto de derecho a autor. Sin embargo, hace un tiempo atrás viene lo que se conoce como la era digital. Ahora, ¿qué es la era digital? La era digital trae un cambio inmenso en nuestro mundo. O sea, aquí les traigo un ejemplo para que puedan ver cuál es la cantidad de datos creados en el mundo y cuál es su perspectiva para un futuro. O sea, no solamente se queda en cuáles son los datos que se generan o que se han generado, sino los datos que serían, o sea, serían próximos a generar. Aquí tenemos, para que tengan una idea, un ZB equivale a un billón de terabytes. O sea, en el 2010 apenas creamos dos ZB anuales. Ya estamos en el 2020, o sea, la cantidad de ZB que deberíamos crear o que debería verse sería... sería esta de acá, serían unos 47 terabytes. Para que vean, dentro de 15 años está previsto que sean 2.142 ZB de información. O sea, es una cantidad ingente de información, es demasiada información que se crea de manera digital. O sea, estamos ante un avance, una explosión de información que no ha tenido presente nunca y esto ha generado un cambio tanto en la forma de los documentos como en la forma de comunicar los documentos. Eso lo vamos a proceder a ver ahora para ver los dos principales cambios que hemos tenido en esta era digital. La era digital principalmente ha sido internet. Internet cambió, llegó, llegó para siempre y cambió la forma en que se comunicaban las personas, en que se comunicaba la información. O sea, ahora existen millones de personas conectadas entre sí y compartiendo información, comunicándose a diario y pasó algo. O sea, se eliminaron las fronteras físicas. En internet no existen fronteras físicas. Las fronteras físicas dejaron de existir en el internet y lo que quedó fue o sea, quedamos todos unidos en el internet y se eliminaron todas las barreras o sea, que existían como fronteras. Disculpen, me parece que no se veía la presentación. déjenme déjenme renovar acá, disculpen. ¿Ya sí me pueden ver acá? Sí se ve, sí se ve. Ya, muchas gracias, disculpen, parece que se dejó de presentar. Cualquier problema, siempre que pasa este tipo de cosas, si me pueden interrumpir un segundo vídeo, me dicen que no se ve porque no estoy leyendo bien los... No, está muy bien en este momento. Ya, muchas gracias. O sea, como les decía, los cambios en la era digital, sobre todo en materia de derecho de autor, han sido dos fundamentales. En este caso sería, como les decía, internet, que sería eliminación de las fronteras físicas, se interconectan millones de personas al mismo tiempo en el internet y se cambia la forma en que se comunica la información. Ahora, también aparecen lo que son los llamados documentos digitales. Los documentos digitales, o sea, cambiaron el formato de ser físicos a ser digitales y hay una facilidad que tenemos todas las personas ya de sentarnos en nuestro ordenador, abrir un documento Word y crear una obra. O sea, tenemos una facilidad de crear esta obra, o sea, como no había anteriormente, o sea, lo podemos hacer todo, lo podemos ver, lo podemos editar, hay una facilidad increíble para crear el contenido y a su vez para también difundir ese contenido a través del internet. O sea, estos dos cambios de lo que son documentos digitales y el internet, o sea, se convergen entre ellos y han cambiado la forma en que se concibe el derecho de autor, o sea, en que se consiguen estos documentos que ya pasaron de ser físicos, ahora son documentos digitales y trae consigo, esto a su vez, una serie de inconvenientes que les traigo, les traigo los principales, pueden haber, existen muchos más, pero realmente esto yo considero que son los que más afectan a los, a las personas, o sea, a los autores de las obras. primeramente, internet, o sea, un espacio no tiene jubilación propia, por lo tanto es muy difícil, pero muy difícil de aplicar las leyes. Tenemos, por ejemplo, un servidor que se encuentra, o sea, en Suecia, una persona sube contenido desde Japón y una persona en Ecuador lo descarga, o sea, suponiendo que ese contenido es ilícito, que es una copia ilegal de una obra, a través de qué país podríamos juzgarlo, o sea, tendríamos que ver, porque las leyes, muchas leyes de derecho de autor cambian su normativa en función del país, o sea, determinar jurisdicciones es muy complejo en este tiempo y es bastante difícil, o sea, poder determinar, o sea, determinar la jurisdicción por la cual se va a juzgar a esas personas que cometen ese tipo de infracciones. Además, los usuarios de internet, o sea, en internet, gozan de un anonimato que les, o sea, este anonimato les permite llevar a cabo acciones, en este caso pueden ser acciones de copia o venta de material ilegal, en este caso serían obras o documentos o libros y podrían venderlos, copiarlos, distribuirlos y ese mismo anonimato, o sea, los crea una barrera y permite que las personas sean más propicias a desarrollar este tipo de actitudes, este tipo de acciones, llevarlas a cabo. Segundo, o sea, tercero, tenemos la facilidad de modificar documentos digitales, copiarlos y transmitirlos. O sea, ya tenemos un documento digital, un Word, un PDF, podemos abrir, por ejemplo, un PDF, lo traducimos o con cualquier programa que está disponible en internet, lo trasladamos a Word, lo editamos, lo modificamos y poder seguir difundiéndose contenido, podemos afectar si deseamos a esa persona, o sea, al creador de esa obra porque modificamos su obra y lo podemos hacer para mal, por ponerles un ejemplo. Entonces, esa facilidad para modificar los documentos hace que dentro de los derechos que habíamos hablado, que es el derecho a la integridad de la obra, dentro de los derechos morales, se vio con mucha facilidad puesto que podemos modificar las obras muy fácilmente. Ahora, ha pasado también que ha aumentado la piratería de obras debido a que el costo de los libros, de las obras originales, suele ser demasiado caro y entonces se ha, disculpe, me parece que se dejó de presentar. Sí, no está la presentación. ¿Y ahora sí se ve? Ahí sí está la presentación. Gracias. Aquí tendríamos que el aumento de la piratería de las obras se ha aumentado, se ha disparado lo que es el llamado mercado negro con un aumento espectacular del costo muy elevado de las obras originales. O sea, se ha creado un mercado negro muy grande, muy extensivo, hay mucho dinero, o sea, circulando producto de esto de hacerle copias ilegales a lo que son las diversas obras. Yo les voy a poner un ejemplo, es un ejemplo muy personal. Yo en Cuba trabajaba en una cosa que se llamaba, soy cubana, y trabajaba en Cuba en una cosa que se llama el paquete. En Cuba no hay, no existe lo que se llama piratería, no está tipificada en el código legal la piratería y se pueden llevar a cabo prácticamente con una obra lo que uno quiera. Y nosotros teníamos ahí una cosa que se llamaba el paquete, que es todo el contenido digital que estaba disponible en internet, nosotros lo descargábamos y lo vendíamos. O sea, se ha creado, por ejemplo, en mi país se ha creado un mercado negro espectacular. Estoy diciendo que las personas no consumen la televisión, consumen lo que se vende en el mercado negro de la televisión. y entonces se ha aumentado la piratería en muchos países que no tienen leyes lo que son suficientemente fuertes y sobre todo exceder a muchas obras es demasiado caro. Por eso se ha creado esto que es un mercado negro espectacular y por eso les ponía por ejemplo el ejemplo de mi país para que vean hasta qué punto ha llegado esto de la piratería. prácticamente hacerlo de una manera común incluso se ha normalizado tanto lo que es la piratería que muchas veces nosotros incurrimos o descargamos artículos descargamos libros que han sido pirateados y lo han puesto en determinado servidor incluso música videos y realmente está muy intrínseco ya hasta nuestra propia cultura. Muchas veces buscamos una película y no queremos verla en el cine buscamos por Telegram que hay varios canales de Telegram en Telegram vamos buscamos descarcamos la película y la vemos muy sencillo o sea tan sencillo que o sea que está al alcance de todos ahora les traía puesto que muchas personas tuvieron muchas dudas sobre todo sobre la legislación actual la legislación vigente y les traigo acá para que vean o sea dos códigos fundamentales el código de ingenios y el tratado de Marrakech que son dos códigos que traen muchas dudas muchas confusiones tanto para las personas tanto para los bibliotecarios docentes investigadores estudiantes traen mucha confusión yo les traigo o sea lo que les traigo es para tratar de aclarar las dudas que todas las personas tengan sobre todo que han surgido sobre todo me han preguntado mucho sobre la digitalización de documentos o libros completos para poder disponer no estamos en tiempos complicados estamos en tiempos que no podemos o sea ir físicamente a la biblioteca o sea cómo hacemos cómo actuamos muchos docentes me preguntan si pueden compartir la bibliografía o sea si incurrirían en lo que son violaciones de derecho de autor y les traigo acá primeramente esto es de la legislación ecuatoriana de todas maneras esta documentación yo se las tengo compartidas en caso que no no las hayan recibido yo les envié la bibliografía a todas las personas está una carpeta que se llama leyes y están los dos en lo que es el código de ingenios y el tratado de Marrakech o sea primeramente en el código de ingenios vemos que se introduce en el artículo 211 se introduce lo que es el concepto de fair use o uso justo que viene fundamentalmente de la legislación anglosajona y se pone a partir del 2016 se pone acá en el código de ingenios ahora que establece el uso justo el uso justo de la legalidad ecuatoriana primeramente tendría que tocarse cinco aspectos fundamentales para determinar si existe un uso justo de una de un documento o sea se le realizaron copias se difundió en internet o se realizó diversas formas que se pueden ser consideradas como violaciones de derecho de autor pero sin embargo en este caso tenemos que son para fines académicos como se hace para fines académicos para fines que no sean comerciales entonces tendríamos que ver estos cinco puntos estos cinco puntos serían si los objetivos y la naturaleza del uso la naturaleza de la obra la cantidad y la importancia de la parte usada en relación con su obra o sea qué cantidad de la obra nosotros utilizamos o o sea qué cantidad de la obra qué por ciento de la obra nosotros utilizamos el efecto que puede tener en el mercado o sea que nosotros hayamos copiado esa obra la hayamos difundido que o sea si afectamos el mercado potencial que tiene esa persona que vende su libro si afectamos realmente su mercado o el goce y ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales este punto cinco me quiero detener porque o sea el goce y ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales nosotros tenemos el derecho y el acceso a la educación y o sea se contradice mucho contra los objetivos que estamos dispuestos arriba y como que establece un test llamado test que mediante este punto cinco podemos determinar si nosotros tenemos el derecho o el acceso a la educación el derecho a la libertad de información o sea nosotros si podríamos copiar un ejemplar y difundirlo pero que sea solamente para fines educativos con nuestras personas o nuestra planta docente con nuestros estudiantes y si podría porque está facilitando el ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales o sea si podríamos utilizar en este caso o sea si podríamos poner a disposición en base a lo que dice acá de alguna manera les voy a leer lo que dice el artículo o sea el artículo 212 que explica los puntos que evaden por completo lo que es el o sea el uso justo y lo determinan en 30 puntos esos 30 puntos yo voy a hablarles solamente del punto nueve debido a que el punto nueve es el punto que más nos interesa sobre todo lo que son las bibliotecas que más les interesa a los docentes y a los estudiantes incluso porque trata sobre todo de la biblioteca o sea el punto nueve establece que la reproducción de forma individual de una obra por una biblioteca archivo museo cuando el ejemplar respectivo se encuentre en la colección de la biblioteca y dicha reproducción se realiza con los siguientes fines o sea sobre todo preservar el ejemplar y sustituirlo en caso de extravíos destrucción o inutilización me habían preguntado si nosotros como biblioteca podemos hacer fotocopias de los documentos y tenerlos a disposición si si nos permite en caso que tengamos un solo ejemplar y quisiéramos preservar su vida útil o sea mantener su vida útil su vida útil a nuestro documento y si si nos nos parece permiso disculpen me parece que se dejó de presentar bueno ya ya se ve la presentación si si se ve la presentación gracias ya ahora aquí también tenemos un segundo punto dentro del punto 9 tenemos un segundo punto que es la reproducción electrónica y comunicación de obras públicas de obras de su colección para ser consultadas gratuita y simultáneamente por un número razonable de usuarios solo en terminales de la respectiva institución o para usuarios de esta institución bajo su control o sea aquí nos está autorizando prácticamente a digitalizar nos autoriza nosotros los que somos bibliotecas museos archivos a digitalizar todo nuestro patrimonio documental podemos digitalizarlo sin ningún tipo de problema que sea consultado por nuestros usuarios de manera gratuita y que sea controlado o sea que tiene que ser de manera controlada no puede ser abierto a un público general sino tendremos que hacerlo solamente a los usuarios de nuestra institución en este caso en este caso si podríamos digitalizarlo o podemos hacerlo y que no sea accesible hacia todas las personas sino dejarlo en las terminales de la propia institución o sea en este caso nos avala por completo la legislación la normativa cuaternana de los documentos que nosotros tenemos en nuestras colecciones nosotros los podemos digitalizar y ponerlos a disposición de nuestros estudiantes sin ningún tipo de problema todas las bibliotecas podemos hacer eso y yo creo que en los tiempos actuales deberíamos deberíamos hacer eso y mantener sobre todo a todos los usuarios pero de una manera bien controlada o sea controlada digamos que ya lo definiría cada institución pero pienso que a través de un usuario y contraseña o a través del control que tenga el propio docente en su cuenta de Drive que solamente se la comparta a sus estudiantes y si podría pasar perfectamente este tipo de o sea este tipo de situación lo avala por completo la legislación de acá no como los otros que le enseñaron el artículo 211 que son 5 puntos pero sobre todo va a lo que juzgue un juez sobre esos 5 puntos aquí este punto 9 que le estoy mostrando o sea es una excepción siempre que se cumpla se excluye directamente no es si el juez juzgue o termine o no o sea esto va porque va así en la legislación nosotros podemos digitalizar sin ningún tipo de problema y que nuestras horas sean consultadas de manera gratuita y para nuestros usuarios pero hay que mantenerlo de manera controlada y no exponerlo y diseminarlo hacia ponerlo disponible en internet no podemos hacer eso sin embargo si podemos hacerlo controlando nuestros usuarios y perfectamente la legislación nos avala en cuanto a hacer eso espero haber respondido muchas dudas que se tenían con respecto a la digitalización de obra si podemos compartir los documentos si no podemos compartir la bibliografía si tenemos el documento digital o sea le hablo para todos los que son docentes investigadores tenemos el documento digital nosotros pertenecemos a una institución educativa incluso podemos conversar con la biblioteca a través de la biblioteca difundir ese material crear una especie de almacenamiento de esos libros digitales siempre que los tenga la biblioteca en su colección o sea no hay ningún tipo de problema por hacer eso y podemos diseminar ese material entre nuestros estudiantes sin ningún problema y la biblioteca podemos a su vez digitalizar todos los documentos que tengamos en nuestro acerbo documental sin ningún tipo de problema a su vez tenemos también la otra que le o sea la otra código cronormativo legal sería el tratado de Marrakech o sea este tratado o sea yo creo que muchas personas o sea hasta ahora no lo han interpretado y no lo han interpretado de la manera correcta puesto que solamente es para aquellas personas que tengan discapacidades o limitaciones sobre todo son las personas ciegas son las personas que tengan discapacidad visual para acceder al texto impreso o sea nosotros podemos digitalizarlos pero para esos usuarios que tengan dificultades visuales como biblioteca podemos digitalizarlos por lo que nos avala este tratado pero solamente para ese público que no puede acceder de manera física o sea no puede ver el documento porque tengan alguna discapacidad visual y entonces este tratado el cual está suscrito Ecuador o sea nos garantiza que o sea nos da la potestad de poder digitalizar las obras o sea pero realmente acá el tratado Marrakech solamente nos avala solamente nos avala para digitalizar las obras para ese público que está o sea que es incapaz de ver las obras por sí mismo y necesita la ayuda de un lector de texto y por eso deberíamos digitalizarlo para que sea accesible la información a todas las personas o sea este tratado nos avala para eso no es que este tratado nos permite digitalizar todo para esas personas que tienen discapacidad visual espero que realmente la respuesta a muchas dudas que muchas personas me habían preguntado sobre sobre todo esto de la digitalización estamos en tiempos de concibiros no tengo una pregunta resulta imposible resulta imposible o sea ir a ínfis a la biblioteca voy a responder con algunas dudas que me habían preguntado o sea se puede digitalizar un libro completo o sea si el libro lo tenemos en nuestra colección perfectamente podemos digitalizar un libro completo o sea ¿qué es el tratado que deberíamos utilizar un libro y además deberíamos como que tener la plataforma para poder integrar con esa digitalización y que se pueda leer a través de la computadora o sea se puede tener un lector en la computadora instalada y que esta persona pueda escuchar o el puesto que tiene debilidad visual o sea lo puede ver y realmente sí puede o sea se digitaliza y se le corre un software para que pueda escuchar el libro o sea dice acá en este aspecto se puede digitalizar pero dentro de un intranet no debería ser digamos un e-space el e-space es abierto a público o sea no debería porque realmente o sea lo que establece la legalidad es que tienen que ser con usuarios controlados tienen que saber o sea quiénes son tus usuarios y tal o sea lo más aceptado es un intranet o buscar una forma de una plataforma que tenga la posibilidad de acceso puede ser un FTP pienso ahora en que podamos podemos acceder por solamente con el personal de o sea nuestros usuarios realmente con nuestros usuarios pueden acceder a eso acá me hacen otras preguntas a nosotros como bibliotecarios por la situación que vimos que nos piden que se escaneen los libros que son básicos para impartir su cátedra mi pregunta es ¿se podría hacer la digitalización de estas obras aunque del libro podríamos incurrir? como les acabo de decir si la obra está dentro de nuestra biblioteca tenemos el libro físico en la biblioteca no incurriríamos en ningún tipo de problema al digitalizar este libro lo podemos digitalizar en su totalidad y a hacerlo accesible como les digo pero de manera controlada hay que ver los software eso no tendría que haber un ingeniero de sistema tendría que determinar la forma a través del usuario contraseña que ese digital sea a través del usuario contraseña que se acceda a esa información pero sí perfectamente como les acabo de decir podemos nosotros como bibliotecarios podemos digitalizar todo el material que tengamos en nuestra biblioteca ahora tenemos un libro que no está dentro de nuestra biblioteca o sea ahí sí no nos ampara esta excepción del artículo 212 sección o sea punto 9 la sección número 2 o sea no nos ampara en eso sin embargo en el artículo 211 nos dice que es durante el ejercicio de nuestros derechos como el derecho a la educación el derecho a la libertad de la información o sea ese tipo de derechos que no o sea si es en el ejercicio de esos derechos sí tendríamos que o sea sí es posible pero como les digo esos puntos del uso justo en el artículo 211 los tiene que determinar un juez o sea es a la apreciación que tenga un juez sobre ese tema dice ¿cómo compartir obras de autores de renombre en pdf que me compartieron? pero pero lamentablemente no tengo permiso de autor o sea ese es el problema o sea si realmente nosotros podemos digitalizar nuestras obras nosotros podemos digitalizar todo lo que está dentro de nuestro patrimonio bibliográfico nosotros fuera de ese patrimonio no podemos o sea no nos ampara la ley de una manera estricta sino que como les decía en el punto 5 del artículo 211 si nos dice que si es en el ejercicio de libertades de derechos fundamentales nosotros sí podemos permitir sobre todo les recomiendo que sean sí se podríamos compartir diversas obras pero manejarlo en un entorno que sea controlado que sea solamente con los estudiantes esos o sea manejarlo bastante que sea bien controlado o hacer algún tipo de software que solamente sea de lectura las personas pueden ingresar por ejemplo pienso como Google Books uno en Google Books ingresa no puede descartar nunca el libro pero sí leerlo o sea en este tipo de casos yo creo que deberíamos hablar nosotros los bibliotecarios con los ingenieros de software y tratar de diseñar ese tipo de elementos en que se pueda presentar el libro pero no o sea presentar el libro pero no dejen hacer descargas entonces yo creo que ahí sí estaría todo perfecto y sí podríamos compartir mucha información en este caso ya digamos me pregunta más ¿qué software se puede ¿qué software se cuenta con el propósito de digitalizar el libro? o sea hay muchos software para digitalizar el libro me parece que ABY FIDER me parece que es uno de esos de uno de esos software de una manera si desean la puedo hacer una lista de software y compartirlo a todas las personas eso no tiene ningún tipo de problema me comprometo y se los envío a todos acá me escribe que al fresco puede ser una alternativa pero hay que analizarlo al software para ver si se puede configurar y para que solo permita lectura en línea y no descarga si deberíamos ver eso si al fresco como me parece que son un software de gestión documental nos permite hacer ese tipo de gestión o sea necesitaríamos un software revisar todo eso al fresco me parece que viene de la archivística sobre todo podríamos hacer o sea enviaríamos a buscar opciones de todas maneras yo les voy a buscar cuáles serían las opciones para digitalizar los libros realmente esta conferencia estaba preparada sobre todo para derechos de autor pero si desean también podemos hacer eso o sea un seminario sobre todo enseñando como digitalizar libros o a través de qué software a través de qué programa podemos hacer lo que son lo que es la digitalización de material bibliográfico y si los usuarios podrían bajarse el pdf el libro escaneado o solo sería para lectura o sea mientras que nosotros controlemos la situación no hay ningún tipo de problema con respecto a esto nosotros podemos dar el pdf o sea la idea es que no se descargue porque cuando uno descarga no controlamos a partir de que damos a esa persona el libro o sea la idea sería un software que sea solamente de lectura y que las personas pueden ver o sea pueden solamente leer pero yo creo o sea en mi opinión personal que sí deberíamos de hacerse descargue en el software nosotros deberíamos crear ese tipo de conciencia en nuestros alumnos en nuestros usuarios que los libros que se descarguen son para consulta personal profesor podría hacer un comentario garantizar que usted controlaba la situación siempre podría ser muy siempre podría ser muy provectuoso eso de que las personas se descarguen en el libro escaneador profesor podría hacer un comentario breve por favor sí dígame me parece a mí que los derechos de autor se fundamentan en que no se pueda utilizar la información de un autor para negocio pero no para conocimiento de la humanidad pues no ese es el fundamento de los derechos de autor sí pero qué pasa como les explicaba los derechos de autor que son los derechos morales y los derechos patrimoniales lamentablemente en la legislación o sea si afectamos a mercado potencial no se me ponga a pensar de un autor o sea un libro que se consulta mucho en nuestra biblioteca son lo que es los libros de cálculo son muy usados por muchos estudiantes o sea si nosotros afectáramos el mercado realmente potencial y nosotros compartiéramos esa información a nivel mundial esa persona se le afectaría su ingreso económico y el derecho de autor lo que dice es que todas las personas pueden disfrutar del beneficio de sus creaciones intelectuales nosotros no podemos eliminar ese mercado potencial que tengan para vender su obra pero qué pasa en esta doctrina que lo que se llama uso justo nosotros tenemos una pequeña brecha que hay que determinar como les decía eso lo determina muy bien un juez en el artículo 211 y lamentablemente o sea la persona tiene derecho a la explotación de su libro porque realmente es su propiedad nosotros no podemos determinar que se haga con la propiedad de otra persona o sea solamente esa persona lo determina pero de todas maneras nosotros en esta conferencia queremos lo que es animar lo que es el proceso de ciencia abierta y veremos cómo hay otro tipo de licencia que sí hacen que los autores pongan a disposición su conocimiento para toda la humanidad y realmente el problema es ese que el derecho de autor ahora o sea limita entre los derechos patrimoniales y los derechos morales entonces esos derechos patrimoniales han creado una brecha y realmente lo que es la alternativa de copyleft es lo que trata de de engarsar y trata de eliminar eso trata de hacer disponible las obras de los autores para todas las personas eso sería lo que lo que vamos a ver a continuación como el copyleft que es la alternativa al copyright cómo influyen los derechos de autor y cómo modifica porque realmente en los derechos de autor o sea tienen que cambiar o sea en mi opinión tienen que cambiar y los derechos patrimoniales o sea si una persona tiene o sea el derecho a ejercer esos derechos patrimoniales porque es su obra pero realmente deberíamos incentivar lo que son el uso de licencias de copyleft licencias alternativas para que se difunde esa información y sobre todo esta situación del virus nos ha hecho dado nos hemos dado cuenta en este tipo de situación que si hubiéramos tenido otras políticas de escanear libros de digitalizar libros si hubiéramos tenido más autores que hubieran puesto su conocimiento a disposición mundial o sea hubieran cambiado la educación hubiera sido diferente sabemos que muchos docentes han tenido problemas a la hora de entregar bibliografía a los documentos a los estudiantes porque no se encuentran los documentos en formato digital o tienen que comprarlos o sea habría cambiado mucho el panorama actual que tenemos acá en Ecuador y tenemos disculpe si le pude responder la pregunta o sea es un comentario muy aceptado pero realmente sí muy agradecido el derecho a autor tiene esa pequeña limitación pero lo puedo repetir que para mí no es esa limitación como la vamos a a cambiar o sea porque realmente el copyleft no es eliminarle el copyright el copyleft hola me escucha sí muchas gracias su comentario sin embargo yo sigo sosteniendo de que el fundamento de evitar los plagios es con el fin básicamente de evitar el perjuicio económico o sacar un provecho económico pero yo debo decirle que como profesor como investigador como maestro siempre el profesor utiliza la bibliografía universal que es común a todas eso es público y de eso puede utilizar él para su cátedra perfectamente todo el material siempre y cuando no vaya a lucrar de eso es decir de los conocimientos de otros autores lucrar para su beneficio eso es el fundamento de los derechos de autor y la misión básica del profesor en mi concepto debe ser justamente del conocimiento universal y de la bibliografía universal respetando los derechos de autor él debe elaborar resúmenes y conceptos fundamentales de extraer de ese conocimiento para su alumnado yo estoy muy de acuerdo con usted no lo puedo decir otra cosa yo estoy muy a favor de que el conocimiento yo como bibliotecario como especialista en información o sea el conocimiento debe ser accesible para todas las personas pero lamentablemente le digo el derecho de autor tiene esa pequeña como esa pequeña deficiencia que lo vamos encontrando por eso le decía que cuando cambiaron las obras cuando se conectaron las personas a nivel mundial hubo un gran cambio o sea ya las personas tenemos documentos digitales podemos difundir mejor la información y realmente estamos avanzando y deberíamos avanzar lo que es hacia el movimiento de ciencia abierta o sea el movimiento de copilet o sea deberíamos avanzar hacia ese tipo de derechos de autor tenemos que cambiar la perspectiva actual y estoy muy de acuerdo con usted en que deberíamos cambiar de hecho estamos cambiando con el uso de licencias alternativas como vamos a ver a continuación lo que son las creative commons y lo que son las licencias de copilet como cambian el panorama y como a nosotros como consumidores y también a los autores les beneficia e incluso elimina lo que es el mercado negro porque al disponer la obra para todas las personas o sea se va eliminando ese mercado negro y va siendo muy productivo para todas las personas pero muy acertado su comentario y realmente yo estoy muy de acuerdo con usted en que realmente el derecho de autor mientras que sea para fines educativos debería ser contemplado por nuestra legislación pero lamentablemente o sea le enseñé en lo que consistía nuestra legislación y realmente no está bien explicado eso que realmente solamente pone para o sea en el artículo 212 solamente pone muchos ejemplos pero casi todos son para personas que tengan debilidad visual o algún tipo de discapacidad y puedan acceder a la información de esta manera yo les puse ese punto que es el punto 9 que es para bibliotecas que nos nos dan un margen de seguridad para poder digitalizar el libro muchas gracias por su comentario si tiene alguna otra pregunta a usted felicitaciones profesor solamente yo la daba en experiencia de mis años nada más muchas gracias muchas gracias dice si existe un libro en un blog digitalizado completo pero no tengo dentro de la biblioteca no lo podría subir para consulta a mis usuarios podríamos referenciar a nuestros usuarios para que van en ese blog y lo consulten en ese blog si podríamos hacer eso nos podríamos incurriendo en ningún tipo de violación si está disponible en ese blog podríamos coger e indicarle a nuestros usuarios que está en ese blog y podemos decirles que vayan hacia allá me parece que nosotros como bibliotecarios en Mark me parece que en el campo 856 nos permite vincular lo que son si el libro está disponible de manera electrónica en otra página y podríamos hacerlo por ahí nuestros estudiantes pueden consultar en nuestro catálogo digital y a través del campo 856 de Mark 21 y nos podemos dirigir hacia el lugar en que está pero si se puede hacer buenos días una pregunta si un libro por ejemplo de matemáticas no tengo en mi biblioteca y otra biblioteca si lo tiene puedo pedir esa biblioteca me ofrecer una copia si o sea realmente en el artículo 202 dice que una biblioteca nos puede hacer un préstamo digital a nosotros en caso de tener otra biblioteca pero imagino que eso se debe documentar se tiene que hacer como tal un préstamo digital y si podríamos hacerlo porque si está contemplado en que otra biblioteca lo tenga y realmente aquí debería ser muy útil o sea deberíamos tener una asociación fuerte con una de todas las bibliotecas de la educación del Ecuador y hacer disponible toda la bibliografía a todos nuestros estudiantes si deberíamos hacer eso dice gracias sería bueno que nos comparta las opciones para digitalizar el libro y cómo hacerlo si no se preocupen yo les voy al día de mañana les voy a compartir toda esa información la legislación a la que te refieres es ecuatoriana o internacional tratado en Marrakech es legislación internacional el código de ingenios que le compartí en la bibliografía es nacional o sea es propio acá es propio de la legislación ecuatoriana de todas maneras yo les compartí lo que es la bibliografía para que puedan revisarlo dice los derechos conferidos se aplican por igual a autores nacionales y extranjeros domiciliados en España o sea siempre que se aplique acá en Ecuador o sea la persona presida acá en Ecuador y la violación sea dentro del Ecuador si se aplica en ese tipo de derechos de autor el problema como vimos es que el internet lo que elimina es la fisicalidad de las cosas y si muchas veces es muy complicado determinar lo que es la jurisdicción pero sí o sea los derechos que si se creen en este país se aplican bajo la norma de Ecuador perfectamente puede ser una alternativa para difundir en una comunidad universitaria el libro digitalizado el uso de la plataforma pública punto la o sea realmente no conozco la plataforma pero si es una plataforma en la que podemos difundir los libros como les digo no violamos esta serie de parámetros que son libros de nuestra propia colección que podremos digitalizar perfectamente cuando una biblioteca descarga por medio de software libre y posteriormente comparte libros en PDF a sus usuarios en cura de una violación de derechos de autor no cuando están o sea descarga por medio de software libre imagino que sean en revistas que sean de acceso abierto o sea si son en revistas de acceso abierto son bases de datos de acceso abierto y nosotros podemos difundirlo o sea no hay ningún tipo de problema en eso porque realmente el tipo de licencia que se lo toca a esos documentos en muchos de esos sitios serían licencias abiertas licencias que nos permiten dar ese contenido modificar ese contenido y veremos a continuación como son las Creative Commons que nos dan todo este tipo de posibilidades ya lo vamos a ver ahora próximamente estamos viendo aquí todo este tipo de dudas que realmente en este apartado si existen muchas dudas dice cuando una biblioteca descarga claro está que al momento de compartir el libro en pie de correo se escribe una nota si perfectamente eso se puede hacer mientras que lo descarguemos de un lugar que sea de acceso abierto ni ningún tipo de problema los documentos de uso particular o académico o internet utilizados parcialmente deberían deberá incluir o necesariamente vínculo de referencia si son de uso particular y propios la legislación nos permite hasta una cierta parte que no se usa en su totalidad pero si nosotros lo utilizamos por ejemplo un artículo científico una parte importante del documento o sea no hay ningún tipo de problema con eso porque realmente eso caería dentro de las definiciones de uso justo o sea y del fair use por lo menos hasta ahí nos permite un determinado por ciento de material que se utilice pero podemos incluir el vínculo también o la referencia o podemos incluirlo de manera también completa si realmente tenemos el documento o sea si es nuestro documento nosotros tenemos o sea el uso personal de documento eso es un derecho propio de las personas nosotros compramos un libro y tenemos el derecho al uso incluso tenemos el derecho a hacer una copia propia o cualquier caso pero sí o sea en este caso yo recomiendo incluir las referencias no incluir el libro para o sea para no generar ese tipo de conflictos porque realmente cuando pasa eso vamos a generar un conflicto y realmente no queremos no queremos eso queremos tratar de hacerlo lo mejor posible bueno ahora vamos a continuar vamos a ver cuáles son las alternativas al copyright como alternativa al copyright vemos que es el copyleft aquí les traigo para que vean o sea el copyleft se basa en el acceso abierto a la información el copyleft receta todos los derechos para el autor que va a hacer el copyleft se receta solamente algunos derechos no todos solamente algunos derechos ahora el copyleft viene siendo una doctrina que es más bien filosófica viene siendo una doctrina filosófica en la cual se acompaña mucho de lo que es el movimiento del software libre va muy acompañado de lo que es el movimiento de código abierto y lo que realmente es una defensa de los usuarios contra las restricciones las restricciones a público en las que incurren los editores de la industria del entretenimiento o sea los editores las restricciones que le ponen a determinadas obras el copyleft lo que trata es de defender a los usuarios de ese tipo de restricciones entonces en este tipo de licencias se hace que la persona que posee los derechos patrimoniales de una obra la ofrezca mediante una licencia libre y al mismo tiempo que una cláusula adicional que es el copyleft protege los derechos ofrecidos o sea como les decía los derechos patrimoniales patrimoniales nadie los pone en duda son inalienables y son inmutables en la persona pero que pasa los derechos patrimoniales nosotros como autor podemos decir que lo vamos a liberar ponerlo lo vamos a poner en acceso abierto o sea todas las personas pueden acceder a este tipo de contenido y a la vez añadimos una cláusula en la que hace que los derechos ofrecidos para los o sea por siempre que se mantenga de esa manera o sea de las obras derivadas de ese tipo de ese documento se mantenga igual si se derivan obras por eso les digo que esto viene muy acompañado de lo que es el software libre el código abierto por ejemplo tenemos un código de un programa de computación nosotros lo ponemos libre y una persona viene y por ejemplo las obras derivadas que hace de ese de ese documento o ese programa en sí lo coge y empieza a sacar un provecho económico o sea lo que protege es que eso no se pueda privatizar en un futuro copyleft viene siendo como les digo es una doctrina muy filosófica que lo que trata es de proteger a las personas en contra de este tipo de privatizaciones lo que habíamos estado hablando porque el copyleft es importante porque realmente es lo que hace que esos derechos patrimoniales como que los no las elimina pero los mantiene en el tiempo abierto para todas las personas o sea para que no se pueda sacar ni beneficio económico ni se pueda privatizar nuevamente esa obra ahora vamos a ver cuáles son las principales formas de copyleft o sea las principales formas de copyleft tenemos varios tipos de licencias sobre todo como les decía viene muy asociada a lo que es el movimiento de código abierto de software libre vemos este tipo de licencias que son GPL de GN1 GLPL a GPL FDL son licencias que son de software por ejemplo la GPL de GN1 me parece que es la que está basada en Linux está basada en GN1 me parece y realmente son software son licencias que permiten a los software tener su código abierto y que se pueden utilizar que se puedan modificar y que se puedan o sea y la misma comunidad va añadiendo y creando el código o sea fomenta mucho este tipo de licencias lo que son es la colaboración y tenemos por último las licencias creativas o Creative Commons que son realmente las que nos vamos a detener más tiempo y vamos a ver porque no solamente se aplican a los software se pueden aplicar realmente a muchos tipos de contenido prácticamente a todo tipo de contenido y vamos a ver acá que son las licencias creativas o Creative Commons las licencias Creative Commons tienen lo que se llama una triple capa en la cual tenemos un código legal un código legal que realmente es una serie de términos y condiciones legales que son no más bien muy bien redactados y que están en lenguaje y texto utilizado por los abogados es como es legal realmente está escrito de esa manera para que sean términos y condiciones legales segundo es legible por humano y legible por máquina o sea cualquier persona perfectamente puede entender de qué trata una licencia de Creative Commons y podemos los sistemas informáticos pueden reconocer también este tipo de licencias en qué consisten o sea tenemos aquí que son tres capas por eso se utiliza mucho en internet porque se pueden utilizar por los motores de búsqueda se pueden utilizar por los humanos y además hay un código legal que realmente sustenta y le da base legal a este tipo de licencia ahora cuáles son los atributos como tal de estas licencias necesarias de Creative Commons o licencias creativas o sea tenemos acá lo que es atribución que tenemos siempre o sea tenemos siempre que decir quién es la persona creadora de esta obra o sea como cuando vamos a ver este tipo de atribución nunca se elimina o sea siempre tenemos que decir quién es la persona que cree esta obra siempre tenemos que determinar eso tenemos el otro uso que es no comercial que realmente es no utilizar o sea no sacar beneficio económico de ningún tipo sobre esta obra puedes distribuir puedes hacer lo que quieras pero no puedes venderla o sea el uso el no uso de obras derivadas en este caso sería que no se pueden crear obras derivadas de nuestro documento no se pueden crear obras derivadas en este caso por eso o sea si tenemos un documento no podemos modificarlo no podemos hacer las ciertas modificaciones solamente tenemos que compartir igual que nosotros lo tenemos o sea no permite ningún tipo de modificaciones tenemos también ahora lo que son compartir igual compartir igual significa que si disculpen un momentico me informan acá que nos pudieron conectar si la conferencia subió en algún sitio sí estamos pensando en subirla de todas maneras yo estoy grabando esta conferencia y vamos a tratar después posteriormente a todos les vamos a comunicar donde pueden acceder a esta conferencia nuevamente si es que desean no se preocupen de todas maneras todo el material acá ya les compartí bibliografía les voy a compartir también la presentación en este caso a todos los participantes también les quiero compartir lo que es acá el el video o sea vamos a tratar de compartir esta conferencia no se preocupen entonces tendríamos acá que compartir igual sería que todas las obras derivadas se tienen que tener la misma licencia que esa obra en principio o sea que todas las obras que sean derivadas de la obra original tienen que tener la misma licencia que tiene la obra original como podemos ver son términos o condiciones bastante sencilla y aquí tenemos cómo se pueden formar vamos a hablar de todos los tipos de licencias creativas como ven al inicio lo que tenemos acá en verde es el dominio público y aquí abajo tenemos todos los derechos reservados dominio público viene siendo la expresión más alta de una licencia abierta la licencia no tiene puedes compartir puedes crear copias puedes venderlo o sea no tienen ningún tipo de problema o sea las que están en verde serían como tal las obras más abiertas o sea las más abiertas en este tipo de licencias tenemos la primera que es la llamada Creative Commons Z.0 o Creative Commons cero que es la licencia de dominio público no hay ningún tipo de restricción sobre la obra queda a disposición del público para hacer lo que deseen prácticamente con la obra tenemos la segunda que sería una Creative Commons que es solamente la atribución solamente la obra tienen que decir quién es la persona original o sea el creador de la obra nos va a permitir crear compartir nos va a permitir sacar beneficio económico si queremos venderlo y nos va a permitir crear obras derivadas tenemos la tercera en este tipo de licencias que son las licencias más abiertas que sería la licencia de atribución y compartir igual o sea que todas las obras derivadas tienen que tener este mismo tipo de licencia que sería compartir igual y atribución o sea de si quién es la persona creadora de este tipo de licencia tenemos acá que empiezan a ser estas empresas empiezan a ser un poco más restrictivas sería la atribución pero no uso comercial o sea la obra no puede tener ningún fin comercial no se puede distribuir no se puede vender la obra y se tiene que decir quién es la persona que es el autor de dicha obra tenemos acá lo que es la licencia de atribución que sería esta de acá la quinta que sería atribución no comercial y compartir igual tendríamos esta licencia nos va a permitir compartir y crear obras derivadas pero no nos van a permitir sacar beneficio económico tenemos aquí en este último tipo de obras que serían obras serían mucho más restrictivas este tipo de obras que ya solamente nos permitirían compartir la obra pero no sacar obras derivadas no se pueden vender o sea van a tener un mayor tipo de restricciones de alguna manera esto se los puedo compartir y tenemos por último lo que son los derechos de autor ya todos los derechos reservados para la persona ya tiene todos los derechos reservados y no sería ningún tipo de licencia creativa bueno aquí espero que les sirva esto mucho a mí y realmente nosotros lo que queremos difundir es el uso de las licencias que son las licencias creativas ¿por qué? porque las licencias creativas nos dan un margen nos dan un margen para actuar a nosotros y nos permiten compartir información y conocimiento y nos permiten colaborar y ayudan mucho al proceso de la ciencia ahora vamos a ver que es el proceso de la ciencia y realmente como las licencias creativas se se unen a este tipo de a esta nueva forma de hacer ciencia que es la ciencia abierta vamos a ver ahora cuáles son los pilares fundamentales de la ciencia abierta tenemos primero que es el acceso abierto como les decía para primeramente poner todo en acceso abierto lo mejor que podemos hacer es el uso de las licencias creativas porque podemos mantener el acceso a muchas obras o sea que siempre tienen que por ejemplo como vimos que en todas las obras de las obras de las Creative Commons todas son de atribución todas tienen atribución excepto la primera que es de dominio público pero también podemos ponerlo de dominio público y puede ser accesible hacia todas las personas el acceso abierto es muy importante realmente el acceso abierto nos hace que todas las obras sean asequibles a las personas que que no tengan que pagar por tener ese tipo de documentos y realmente va muy con lo que es la ciencia porque realmente este movimiento de acceso abierto tiene mucha fuerza sobre todo en los artículos de investigación y las revistas especializadas y vamos a ver también acá algunos mitos que tenemos acá de lo que es el acceso abierto muchas personas habían preguntado si el acceso abierto quiere eliminar la revisión por par y realmente es falso muchos sitios de derecho de acceso abierto exigen que tenga revisión por par hay dos formas de acceso abierto el acceso abierto green o verde y el acceso abierto gold el acceso gold es en que nosotros tenemos que pagar por poner nuestra investigación o nuestro artículo científico en un repositorio que sea acceso abierto o sea nosotros lo pagamos para poner nuestra información ahí y nuestra información la podemos compartir con una licencia creativa podemos aplicarle una licencia de Creative Commons depende como la aplique en dicho repositorio y nosotros hacemos accesible pero para garantizar la estabilidad del repositorio y garantizar el mantenimiento y tal se hace que se pague por subir cada documento y tenemos también lo que son el acceso abierto green o verde que es el acceso que permite que se sube información sin que se tenga que pagar por subir esa información entonces tenemos que el acceso abierto están estas dos formas que podemos hacer que paguemos porque nuestra información se suba o en el caso por ejemplo de los repositorios institucionales que suban la información de la misma institución sin ningún precio y realmente cualquier persona puede subir la información acá ahora tenemos otra pregunta las revistas de acceso abierto no respetan los derechos de autor o sea las revistas de acceso abierto sí respetan los derechos de autor y sobre todo garantizan el ejercicio del derecho de autor a través de las licencias de las licencias creativas o Creative Commons para garantizar sobre todo el acceso abierto a la información otra pregunta es que las revistas de Open Access son de peor calidad que las revistas tradicionales esto es totalmente falso podemos revisar en ese asimado Journal Rank y podemos revisar que muchas revistas de acceso abierto están entre los primeros rankings de estas métricas para revistas y realmente son revistas que tienen un factor de impacto muy alto y que son que están entre los primeros cuartillos y son de acceso abierto o sea si podemos consultarlas son de acceso abierto necesariamente una revista Open Access no es una mala revista se les ejecuta un proceso de revisión de pares muy riguroso igual y realmente son de muy buena calidad tenemos acá que las principales editoriales y revistas no quieren participar en esto que se llama el acceso abierto realmente esto es falso porque realmente los grandes grupos editoriales que normalmente mantienen el modelo híbrido en sus políticas editoriales esto es que conviven muchas veces entre publicación tradicional y acceso abierto o sea van haciendo esto muchas veces vemos que a cabo de un tiempo por ejemplo muchas revistas que ponen sus documentos en acceso abierto pero pasado un tiempo no se ha pasado un año o sea en el año vigente se mantiene todo pagado pero después de pasar un año sacan todos sus documentos todas sus revistas todos los artículos que tienen sus revistas acceso abierto realmente el acceso abierto es un pilar fundamental de lo que es la ciencia nos permite colaborar nos permite ayudarnos entre nosotros nos permite hacer accesible la información que se pueda hacer ciencia de una mejor manera que podamos compartir esa información que nosotros tenemos con otras personas y que realmente lo que propicia incluso hay muchos documentos que hay un paper que los voy a compartir posteriormente en los que dice que las investigaciones que poseen sus documentos ya sean datos ya sean publicaciones en acceso abierto tienen un impacto mucho mayor o sea un 10% mayor en este caso que los otros documentos que no están en acceso abierto realmente publicar en acceso abierto tiene muchos beneficios y realmente todos deberíamos encaminar la investigación a publicar en revistas que son de acceso abierto ahora tenemos cuatro puntos acá que estos cuatro puntos que es la evaluación de la ciencia en abierto la investigación reproductible en abierto y los datos abiertos se vinculan mucho estos tres puntos entre sí o sea realmente me voy a tener más en datos abiertos que en los otros dos porque realmente los otros dos tienen mucho mucho que ver con los datos abiertos primero la evaluación de la ciencia en abierto que es la evaluación de la ciencia en abierto es realmente que no que se amplía de la revisión de pares a la contribución de la comunidad o sea que también la comunidad pueda revisar el paper y decir o sea cuáles son sus consideraciones o o sea que tiene mal el paper y se hace un proceso mucho más colaborativo y mucho más más real puesto que realmente el proceso de revisión de pares se amplía y se complementa de esta manera también tenemos lo que es investigación reproductible en abierto o sea tenemos como un principio básico de la ciencia anunciado por Karl Popper es la testeabilidad de los enunciados o principios científicos o sea todo principio científico tiene que ser testeado tiene que ser probado o sea que podemos replicar las condiciones de una investigación este principio va sobre todo eso que todas las investigaciones puedan ser o sea podamos volver a hacer estos experimentos o volvamos a a poner esas condiciones bajo las cuales se hizo dicho experimento y podemos corroborar que los resultados de la investigación son los que dicen el investigador realmente esto refuerza mucho el proceso de la ciencia no lo podemos ver como algo negativo como algo que no nos está ayudando y como algo que realmente puede que tenemos miedo que nos revisen a ver si nuestra investigación es verdadera realmente esto refuerza mucho si nosotros hicimos nuestra investigación correctamente se refuerza mucho la credibilidad de nuestra investigación hace que nuestra investigación sea mucho más creíble porque otras personas vinieron probaron revisaron que los datos y los los datos y los instrumentos que yo utilicé dan el mismo resultado o sea realmente esto es muy importante para ahora para estos tiempos que se vienen y sobre todo los datos abiertos los datos abiertos se vinculan mucho con la reproducción en abierto de una investigación ¿por qué? porque todos los investigadores deberíamos todos esos datos que nosotros generamos durante el transcurso de una investigación deberíamos almacenarlo deberíamos hacerlo disponible hacia las personas y debemos hacer que se compartan nuestros datos de investigación los datos de investigación hacen que se pueda reproducir nuestra investigación en abierto o sea que cualquier persona pueda replicar nuestro experimento eso hace que nuestra investigación sea mucho más creíble sea mucho más transparencia y realmente también existe un documento que dice que un paper en este caso que dice que los el 7 o sea que realmente tener los datos en abierto sube en un 7% la visibilidad de una investigación o sea parecerá pequeño pero realmente subir nuestra visibilidad y nuestro impacto en nuestra investigación siempre deberíamos propiciar hacer este tipo de de ciencia tener nuestros datos en abierto mantener nuestra investigación en abierto que puedan realizar nuestra investigación que puedan reproducir nuestra investigación esto hace que la ciencia sea mucho más colaborativa que realmente nosotros deberíamos ser mucho más colaborativo en el proceso de hacer la ciencia y realmente da una oportunidad sobre todo para los bibliotecarios porque los bibliotecarios pareceríamos que no tenemos mucho que ver con este proceso que es la ciencia y a veces quedamos relegados hacia un segundo plano pero en este proceso de datos abiertos se crea un nuevo perfil se crea un perfil llamado bibliotecario de datos este bibliotecario es un bibliotecario que se familiariza mucho con los datos y que ayuda al investigador a hacer su publicación más visible a través de compartir los datos de su investigación esos datos de investigación tienen que estar bien estructurados con unos metadatos correctos y entonces hace que se potencie mucho más la investigación en todos los centros de investigación que tiene el país entonces podríamos ver como se abre un perfil nuevo para el bibliotecario haciendo en la parte de la ciencia se abre un perfil nuevo es el bibliotecario de datos que ayuda a la creación de los datos en abierto y ayuda a que la investigación sea más reproducible y que se pueda hacer un proceso de evaluación de la ciencia mucho más claro y efectivo espero que esto les haya sido de mucha ayuda realmente vamos a hacer un próximo seminario que sean un poco más explicativos sobre lo que es el perfil del bibliotecario de datos quería solamente hacer una breve introducción y también para los docentes investigadores que existe una tendencia actual que es la tendencia a la gestión integrada de los datos producto que la gestión de los datos nos da mucha más credibilidad mayor transparencia ya sea para las personas que nos financian ya sea para nuestra propia institución y para la persona en sí le da mucho mayor crédito al investigador realmente nosotros estamos tratando de trabajar en dos presentaciones que hablen sobre eso una separada para los bibliotecarios y una para los investigadores o sea si tiene alguna persona alguna duda o un comentario este sería un momento de responder todas las dudas ahora tenemos aquí varias consultas vamos a ver acá dice una consulta una consulta por favor existe alguna forma particular de difundir y a su vez proteger del plagio obras de arte sin un previo registro en una entidad pública o prudada como SAISOE y EPI en mi caso soy compositor musical y me gustaría saber si puedo difundir canciones inéditas y a su vez proteger del plagio sin un previo registro en una institución asignada para proteger los derechos de propiedad intelectual o sea si tú ahora la subes a un repositorio y en el repositorio se ponga una licencia creativa se puede perfectamente mire voy a compartir acá hay un repositorio que se puede utilizar y es un repositorio que podemos almacenar datos y podemos compartir los datos podemos compartir una partitura podemos compartir las cosas es fixture vamos a revisarlo un segundito si me permiten para que podamos ver o sea cómo podemos hacer este tipo de este es un repositorio que es muy bueno que realmente podemos utilizar y en este caso podemos subir nuestras obras directamente sin publicar ningún repositorio institucional y a su vez protegerlo también del derecho de autor un segundito voy a buscar lo que es el fixture acá para que vean o sea es un repositorio muy bueno y nosotros otorgamos una licencia determinada una obra podemos hacerlo de esta manera es muy útil hacerlo de esta manera y realmente podemos subir mucho contenido que nosotros queramos realmente casi una capacidad de gigas para tú subir tu contenido e incluso puedes hacerlo así entonces no tienes un control de las versiones que vas haciendo de ese contenido yo voy a poner acá para que vean voy a compartirles la pantalla todo vamos a revisar ahora lo que es este repositorio este sería el repositorio se llama ficha aquí podemos subir nuestro contenido incluso la signo un doy o sea la signo un doy vamos a ver acá cómo podemos subir documentos me lo guiar con mis credenciales esto cabe recalcar que es prácticamente gratuito no solamente tenemos que crearnos una cuenta crear una cuenta o sea es totalmente gratis y realmente podemos hacerlo sin ningún tipo otro lado vamos a ver acá para que vean cómo sería el proceso de subir un dato o documento y que a su vez se proteja también el derecho de autor a utilizar una licencia creativa vamos aquí un archivo acá a ver voy a hacer una prueba realmente para que vean cómo funciona por ejemplo yo voy a subir esta foto y ahora espera que se suba me va a pedir ven acá todo el título quién es el autor me va a decir qué categoría pertenece y acá vamos a bajar un poco más la referencia y aquí vemos la licencia como les decía ven aquí podemos agregar una licencia sea una licencia de la que queramos aquí tenemos una licencia 4.0 o una licencia pública realmente son licencias que son para compartir para todas las personas son licencias que apoyan el proceso de ciencia abierta y no hay licencia restrictiva ¿qué pasa? podemos aplicar embargo incluso podemos aquí aplicar embargo y generar un doy o sea podemos generar el doy para nuestro propio documento y nos crea incluso un identificador único que nos ayude a identificar ese documento en todo el internet miren acá aquí podemos subir información podemos subir información y protegerla a su vez con su derecho de doctor o sea espero haber respondido su duda y realmente yo creo que esto lo podemos hacer todas las personas acá a ver si me parece que hay otras dudas por acá estimado Luis los tipos de licencia que mencionan en el caso de libros impresos son establecidos por la editorial del autor o sea el autor tiene que llegar a un consenso con la editorial pero realmente hay muchas políticas editoriales hay políticas editoriales que realmente nos dicen incluso para los repositorios hay políticas que nos dicen los tipos de licencia que ellos ofrecen también tiene que ser un consenso entre la editorial y el autor espero haber respondido también su pregunta espero también que los repositorios les haya servido mucha ayuda y también podemos programar o sea en caso de por favor déjenme los comentarios o envíenme un correo si es que desean que se haga un tipo de seminario también para ver cómo podemos subir contenido a internet y proteger también esos derechos de autor ver qué repositorios nos pueden servir para eso porque hay varias alternativas hay varios lugares que nos pueden servir para eso está en este caso Feature pero también está Open Science Frameworks que es para investigadores que es muy útil porque nos permite gestionar todo el flujo de trabajo en investigación y también tenemos también lo que es Mendeleid Data que nos permite subir datos de investigación y nos permite monitorearlo hay muchos recursos podemos también hacer una presentación sobre eso solamente muchas gracias por sus comentarios realmente muchas gracias a todos por su presencia y por ser tan colaborativos y realmente me han hecho bastantes preguntas y realmente qué bueno que les fue bastante ayuda a esta charla a ver si tienen alguna otra pregunta de todas maneras yo les comparto yo les compartí bastante en la bibliografía y les voy a compartir el les voy a compartir también el link déjenme compartirles acá que este es el link de la presentación que el persona puede acceder a ella acá les compartí ya el link saludos muchas gracias a todos realmente estamos tratando de hacer este tipo de seminario y vamos a seguir haciendo la semana que viene vamos a ver si podemos presentar otro seminario que sea con respecto a otra temática sobre todo para bibliotecarios y no para para investigadores pero muchas gracias a todos ustedes por su participación felicitaciones y muchísimas gracias muchas gracias gracias